Voy a leer la siguiente noticia porque ayer el juez peinado en un auto fue demoledor. Que dice el juez peinado sobre el tráfico de influencias de Begoña Gómez. Dice, es un delito grave que afecta a toda la sociedad. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. Con tertulios y público en general, disfrutando estos momentos del hundimiento sanchista. La verdad es que estoy como un niño con zapatos nuevos. Estamos viendo por un lado que Begoña Gómez, seguramente que va a ser procesada. El auto de ayer del juez peinado habla de que tiene claras evidencias, claras pruebas de que esta señora pudo haber cometido un delito de tráfico de influencias. Y es que claro, esto se une también a que el pichón de la Moncloa pueda haber cometido también otro delito de tráfico de influencias en el rescate de Europa. Y luego ya veremos los delitos que ha cometido al dejar pasar a Delsi Rodríguez. Desde luego, desde luego que el horizonte penal de la familia en su conjunto y del cabeza de familia, que es Pedro Sánchez, es un horizonte penal muy infinito, muy preocupante para él. Porque, digamos, estamos en las primeras fases, los primeros estados, ¿no? Ahora es como bien se ha comentado anteriormente, se ha pasado de la fase de la punta al iceberg y ahora empezamos a ver delitos y ya empieza a haber autos que además afectan directamente a algunos de sus colaboradores. De tal manera que el otro lado de la otra cara de la moneda o el otro lado de la pieza va a ser Pedro Sánchez sobre la que recae toda la corrupción. Porque el vértice de la corrupción es él, es el one, el uno. Y por lo tanto es el que ha facilitado, de alguna forma, todos esos entramados sin los cuales, sin su presencia, no tendrían ninguna lógica y ninguna existencia. Por mucho que se empeñe con la maquinaria del fango, desviar la atención con querellas, amenazas, etcétera, etcétera, En todos los delitos se está desvelando la figura del enmascarado, del guerrero del antifaz, que es el one, el uno. Hoy se ha hecho ya una exclusiva, que un alcalde muy importante de Gran Canaria ha dicho que puede que haya elecciones en enero del 2025, que esto no aguanta más. ¿Cree usted que va a haber elecciones en enero del 2025? Yo creo que sí. Yo creo que sí, desde el puchero famoso de julio del año pasado y dado que ha sido un año y medio de auténtica angustia y agonía para el conjunto de la sociedad, donde este gobierno se ha bunkerizado, ahora con el decreto de RTVE, o sea, es que realmente están digamos ellos acelerando en su proceso involutivo de derechos y de dictadura evidente. Entonces, en este escenario, donde es muy posible, es que si Usmea se olfatea ya, que van a salir las pruebas que directamente incriminan al presidente del gobierno de una forma ya absolutamente manifiesta e indiscutible, en ese contexto nos tenemos que poner en ese escenario de elecciones. Sin embargo, está la cuestión de Indra, la cuestión de la gestión de esas elecciones que al final puede ser una fase más, como lo fue Zapatero, como lo ha sido Sánchez y como puede ser otro futuro que venga, que es a donde tenemos que estar nosotros de alguna forma apuntando y dirigiéndonos, porque esto ya no es personas, pasó Zapatero, pasará Sánchez, aquí hay un proyecto involutivo y desde luego una pieza angular son las elecciones. Recordemos lo que ha pasado con las elecciones de Moldavia este fin de semana, cómo se ha dado la vuelta en el último momento, cómo pasó con Trane hace cuatro años. Realmente el estado profundo, el Deep State en España, está muy arraigado y vamos a tener que hacer un gran esfuerzo entre todos por estiparlo, porque si no nos van a acabar arrastrando y este proceso dictatorial, repito, no se acaba con Sánchez, por mucha tirría que le tengamos, va a seguir con otra cabeza de la hiedra y a la hiedra hay que cortarla sobre la base y arrancar las raíces, porque si no nos llevan al cataclismo. Por lo tanto, yo creo que sí que va a haber elecciones, querido amigo. Pues ahí tenemos la predicción de nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches y cuide usted mucho y sea bueno. Muchas gracias.